Hola Gonzayas, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les vamos a contar una experiencia de uno de nuestros amigos. Normalmente cuando tú llegas aquí a Canadá, una de las maneras en que tú puedes buscar o encontrar una vivienda es que buscas en Marketplace, buscas en Trade List, buscas en algún sitio oficial en donde, o en algún sitio donde puedas ir y preguntar al respecto. El día de hoy les vamos a contar una experiencia diferente y que vale mucho la pena escuchar. Entonces aquí tenemos a nuestros amigos, aquí tenemos a Jorcelín y tenemos a nuestro amigo Dani, su bebecito, Dani, y aquí tenemos a mi esposa y a nuestro bebé Tenoch. Entonces, hola amigos, ¿cómo están? Hola Axel, bien día. Perfecto, entonces nos gustaría saber cómo es que ustedes encontraron casa aquí en Canadá. Bueno, realmente nosotros sí estuvimos buscándonos, como toda la gente que está aquí en Canadá lo hace, por Craigslist y 99 de trabajos, perdón, Craigslist, pero la verdad es que no tuvimos mucha suerte porque nos pedían muchos requisitos, prácticamente buscar casa es como buscar empleo y nos pedían referencias y la verdad es que nosotros no teníamos muchas referencias porque éramos como que nuevos. Entonces, un día se nos ocurrió publicarnos en Craigslist, anunciarnos nosotros así de que buscamos casa, ese es nuestro presupuesto, somos personas tranquilas y más o menos un background de nosotros y pensamos que la verdad es que no iba a funcionar, pero recibimos una llamada y la verdad es que yo dudé en ir, pero dije, bueno, vamos a ir porque la verdad es que estábamos desesperados, porque llevábamos prácticamente dos semanas y no teníamos nada y ya teníamos que dejar la casa que... Estábamos compartiendo con una señora que era nuestro roomie, pero teníamos ya días para dejar esa casa. Bueno, bastante interesante, ellos justamente encontraron una persona que les llamó el perfil, o sea, fue bastante, bastante bueno que pudieron encontrar esa oportunidad. Normalmente es el tema de que busques a alguien que te pueda encontrar, a alguien que tú puedas encontrar para poder ir a visitar el lugar. En este tema, ¿cómo fue que cuando ustedes los contactaron, qué fue lo que les dijo el inquilino, la inquilina? Bueno, llegamos a la casa, el señor muy puntual, el señor muy puntual en la cita, por fuera vimos la casa como que no nos gustó, así como que, creo que se me hace que no nos va a gustar, dijimos, pero entramos y la verdad es que estaba remodelada, súper limpia, muy bonito, y a él le llamó la atención nuestra historia como migrantes a Canadá, y dijo, bueno, ustedes son personas de primera clase, eso fue lo que nos dijeron, pero fue porque le dijimos, ¿no? Con nosotros trabajamos, estudiamos, esos son nuestros sueños, nuestras metas y todo, y yo creo que eso le llamó la atención, entonces sin dudarlo, él dijo, sí, yo quiero que me van acá, porque yo más que rentar mi casa, quiero que alguien como que la cuide, que sean unas personas responsables, y sí nos pidió el número del teléfono de la persona con la que vivíamos antes, y sí le marcó, pero igual la otra persona la verdad ha tenido buenas referencias, y bueno, se hizo el trato, y hasta la fecha llevamos casi tres años en esa casa, y no nos ha subido la renta. Pues ahora normalmente las casas, pues las buscas, dependiendo del tipo de familia o del tipo de personas con las que tú vengas, pues buscas ya sea tres cuartos, buscas dos cuartos, un cuarto, buscas un basement, buscas un townhouse, buscas algo que sea colocado cerca del metro, en este caso, por ejemplo, ustedes, ¿qué tanta facilidad tienen para poder tomar el SkyTrain, para poder tomar el bus, para poder tener acceso a los servicios normales, que es como tal un supermercado, un mercado, quizás algún tema de restaurantes, ¿cómo es, qué tan céntrico, cómo lo ven en cuanto a facilidades en ese sentido? Pues la verdad, está bastante bien ubicado este lugar, nosotros tenemos una avenida principal cerca, y ahí está la parada del camión, y también, por ejemplo, la estación del metro de Edmonts, en este caso, nos queda como unos 15 minutos si decidieramos caminar, y en el camión son como cinco minutos, más o menos. Y bueno, también, esta vivienda que nosotros encontramos, el señor nos dijo que no la promocionaba él en Craig, él no se manejaba así, nos dijo que él solamente la iba a detectar a cierto tipo de personas, entonces, él más bien quiso buscar a alguien que estuviera cubriendo sus necesidades, y por esa razón fue que nos contactó, o sea, él no la promocionó, sino que él buscaba a las personas para poder rentar. Bueno, y por ejemplo, ese tipo de perfil, ¿cómo es que los estuvo buscando? O sea, ¿qué perfil? O sea, ¿cómo fue? Si recuerdan, no sé si recuerden, ¿qué pusieron de descripción en su perfil? Sí, es que bueno, yo esa vez hice yo la publicación, y puse que éramos una familia, bueno, mi esposa y yo, y nuestro presupuesto eran $1,400 dólares, yo le puse que me ayudara a nuestro presupuesto, que trabajábamos, y que éramos personas tranquilas, que nos estaba buscando un lugar tranquilo también para vivir, y nada, no es eso, y le dije, pues contáctenos para que podamos platicar, a ver si los podemos, o sea, llegar a conocernos un poco más, y el señor le marcó a mi esposa, hicimos la cita, y ya en persona, pues negociamos, y todo, él nos conoció, y tuvo una buena impresión de nosotros, y ya porque rápido, ese mismo día, hicimos el contrato, normalmente, en otros casos, primero llenas como un contrato, te investigan, y tarda quizás una semana o dos semanas, pero no, nosotros ese mismo día nos dijo que sí, firmamos nuestro contrato, dimos el depósito, prácticamente se cerró lo de la vivienda. Perfecto, eso está bastante bueno, que justamente ya no hubo como un tema de revisión de perfil, un gran, algo que es muy difícil para nosotros los migrantes, al momento de que llegamos, es que nos piden que ya tengamos trabajo, y pues justamente cuando llegas, pues apenas vas a empezar, o sea, no tienes como referencias de vivienda, y eso a veces puede contar, entonces para ellos no fue necesario, simplemente pues justamente los vio, los conoció, y dijo, bueno, estas personas de alguna manera, quiero que estén aquí en mi casa, entonces, eso es bastante importante. Y bueno, ellos les van a, están compartiendo esta experiencia, porque muchos a veces llegan, y se sienten desanimados, porque no encuentran alguna vivienda, o un lugar donde vivir, pues lo antes posible, pero amigos, ustedes no tuvieron así como, tuvieron una corazonada de, este es un lugar, en el que no es un fraude, porque a veces se prestan mucho los fraudes, ¿no? De que, te dicen, no, este, sí, me interesa tu perfil, y a la manera ahora, pues resulta que, están buscando, pues solamente estafado, ahí, ¿qué nos podrían compartir ustedes? Pues desde el inicio, nos dio seguridad, la persona que nos está rentando, es un viejito canadiense, este, que nos platicó, que igual su puñada es de Mexicana, bueno, en nuestro caso somos de México, nos dio, está publicando más que, como vender, o rentar algo, fue como más, como un amigo, y este, y en este caso estamos, está también, este, otras dos personas, ya grandes, este, son personas muy serias, eh, la verdad es que las personas canadienses, son personas muy, este, a lo mejor frías, pero son unas personas muy respetuosas, y de confianza, y te dan la, esa seguridad, incluso desde que platicas con ellos, te dan esa seguridad, esa confianza, y yo creo que ellos, es lo que esperan también recibir, de nuestra parte, este, personas responsables, personas que digan la verdad, que realmente, pues, por ejemplo, nosotros dijimos, somos tal, este, ese es nuestro background, y pues, no mentir, ¿no? Y pues, tanto, él se sintió como seguro, y nosotros nos sentimos seguros, entonces, creo que fue eso. Perfecto, y, ¿qué hay con respecto al tema de, eh, eh, cómo es, cómo es el lugar que encontraron, es este, es basement, es planta baja, es un edificio, es una casa completamente, este, attach, le llaman, dice, attach, ¿cómo describirían, eh, dónde están viviendo actualmente? Bueno, es una, es una pequeña casa, cuenta con dos habitaciones, la sala, la cocina, y también tiene un patio, eh, en la parte de atrás, que es, conjunto también con el, con el vecino, tenemos un lugar de estacionamiento, y abajo hay un basement, nada más que ese, no, no, lo ocupamos nosotros, está, deshabitado, ese no lo, no lo renta ni nada, y, pues prácticamente esa es la casa, y nos sentimos muy cómodos, ahí hemos estado ya tres años, y, pues sí, la verdad, ha estado muy bien, así es duplex, es duplex. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Eh, lo mismo que tenemos nosotros, y el basement, está duplicado al lado de nosotros, o sea, son dos casas pegadas, y esas casas, es, esa planta, digamos, la primera planta, sí está ocupada, y el basement también está ocupado, pero bueno, son, son casas a lo mejor, un poco antiguas, pero, muy bien remodeladas, muy bien cuidadas. Ok, y bueno, en otro video, mi esposa les estará compartiendo, su historia de migración, cómo fue que ellos llegaron, si claro, ustedes no lo permiten, porque la historia que ustedes tuvieron aquí para migrar, también se me hace bastante interesante, es de bastante utilidad, y se suma a uno de los tantos casos, que pues podemos encontrar, hoy en día, de bastantes latinos, que se vienen a vivir aquí en Canadá. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen de vivir aquí en Canadá? ¿Cuándo fue cuando llegaron? En este abril, el 18, allá en Buenos Aires, cumplimos cuatro años. Ya cuatro años, y en estos cuatro años, honestamente, ¿cuál es su experiencia? ¿Qué tan difícil es encontrar casa? Es difícil, sí, la verdad es que sí, no imposible, pero es como buscar trabajo, porque la gente quiere gente responsable, gente que, pues gente que tenga esa, más que uno, como la palabra lo dice, responsabilidad, de rentar un lugar, de cuidar ese hogar, y la verdad es que buscan al mejor candidato, buscan a personas con el mejor perfil, y hay una lista atrás de nosotros, nosotros, tratamos, antes de buscar esta casa, estuvimos compitiendo como con otros 20 personas, que querían X departamento, o X casa, y este, pero es como buscar trabajo, o sea, simplemente es eso, pero no hay que desanimarse, no hay que perder la paciencia, y estar buscando constantemente. Ahora, el tema de la vivienda, el tema del costo, justamente, se considera, normalmente la gente busca, Vancouver, cuando hablamos de Vancouver, mucha gente, muchas personas dicen, que es, bastante, este, bastante caro, y realmente lo es, vivir en la zona de Vancouver, es bastante caro, pero, Vancouver, no es justamente, toda la zona, en donde estamos, toda la zona es, Greater Vancouver, Vancouver es la parte, zona donde está la islita, y la parte del centro, pero nosotros, estamos ubicados, en la ciudad de Bournaby, ciudades como Bournaby, como Porcoquitlam, como Coquitlam, New Westminster, como Delta, como Langley, todas esas ciudades, que están pegadas, dentro de la ciudad de Vancouver, son más económicas, y tenemos el ejemplo de ellos, ellos dijeron, cuando ellos fueron, directamente dijeron, tenemos hasta un máximo de mil cuatrocientos, entonces quiere decir, que no están pagando más de mil cuatrocientos, y tienen dos cuartos, tienen su sala, su comedor, y tienen todavía un parque, un, un, tienen su espacio de estacionamiento, y tienen como un, un patio trasero, un patio trasero, que tiene pasto, y ya hemos hecho, carnitas, pero, sí, exacto, entonces, es bastante bueno, considerar que, vivir en Vancouver, sí, sí es muy caro, pero hay esas opciones, de que puedes vivir, en zonas cercanas, a la ciudad de Vancouver, te puedes mover, por el Skytrain, y te puedes mover, por el autobús, y vas a estar pagando, casi, casi, lo que estarías pagando, en otra, en otra provincia, al este, y que justamente allá, es más frío, más nieve, y aquí de alguna manera, tenemos un clima, mucho mejor, para ir finalizando, si ustedes también, quieren agregar algo, también lo pueden hacer, pero, ¿cuáles serían, sus recomendaciones, para nuevas personas, que lleguen aquí, y que estén en busca, de un departamento, de una casa? Pues, tal vez, hacer lo mismo, que nosotros, hacer su padrón, en Craigs, y decir realmente, qué es lo que están buscando, buscar, varias opciones, en lugares, tal vez, como decía Axel, en Vancouver, es más caro, nosotros, estuvimos buscando, en New Westminster, en Burnaby, y en Landry, no Landry, no verdad? No, pero bueno, me refiero a que, pues a Bruce Alphan, a, exacto, igual también, ver la opción, depende de su trabajo, tampoco irse tan lejos, porque también les afectaría, pero mínimo, ver, que esté cerca del metro, este, y buscar varias opciones, y yo estoy segura, que van a salir, este, de todas esas opciones, va a salir algo, de hecho, de hecho, después de que nos rentaron ahí, ya nos estaban buscando, en otro lugar, porque ya habíamos pasado el filtro, pero la verdad, es que preferimos mil veces, esa casa, donde nos sentimos más tranquilos, más seguros, y en el otro lado, era un departamento, más viejo, este, un poco más lejos, entonces, la verdad, es que vamos felices en esta casa, llevamos ya casi tres años viviendo ahí, y no la dejaríamos por ahora, y aparte, en la renta, no nos las han subido, el landlord es súper amable, casi nunca va, o sea, no me refiero, de que no va, pues estamos contentos, pero pues, si hay un detalle, de que se descompuso una chapa, o cualquier cosa, siempre está al pendiente, pero bueno, recomendación es, de que no se desanimen, y busquen varias opciones, bueno, mi recomendación sería, que tengan paciencia, mucha paciencia, porque al principio, como no tienen ustedes historial aquí, viviendo, entonces, quizás tomen en cuenta, la gente que ya esté viviendo aquí, pues hay que tener paciencia, y no desesperarse, y tratar de, cuando tengan ya su entrevista, con la persona que les va a rentar, o platicar con las personas, tratar de, pues de ser honestos, que la imagen que tengan, sea una buena imagen, decir la verdad, de todo, y también traten de negociar los precios, porque a veces te dicen, mil cuatrocientos, mil quinientos, pero por ejemplo, en mi caso, me dijeron, mil cuatrocientos, y ya están ahí, pues le dije al señor, no, pues vamos a arreglarnos, como ve, mil trescientos cincuenta, ya negociamos, y al final, le dijo, bueno, sabes que mil trescientos, ya así cerramos el trato, y tú ni yo, ya. Como él fue el dueño final, sí se atestó, pero normalmente, cuando vas a rentar algo, lo hacen a través de agencias, y ahí sí es como que, un poco más complicado, pero bueno, pero bueno, como tip también, no se pierde nada en intentarlo, si te dicen que no, pues bueno, ya, hay problema, ¿no? pero sí, algunas veces sí funciona, y pues ya, nada más eso. Sí. Bueno, y justamente eso, pues se añade una opción más, para que ustedes cuando vengan, tengan en cuenta esa opción, no solamente es buscar, sino también te puedes, puedes poner tu perfil, y te pueden buscar, y entonces ellos, la verdad, encontraron un excelente lugar, o sea, son dos cuartos, mil trescientos, la pregunta se me olvidó hacerles, ¿está todo incluido con esos mil trescientos? Bueno, no está todo incluido, tenemos que pagar los servicios, como internet, luz y gas, bueno, creo que son esos tres, pero aún así, el precio, la verdad es que está bien. Un total aproximado al mes, ¿de cuánto sería? Por ejemplo, en época de, que no usamos mucho el gas, serían como mil cuatrocientos cincuenta, más o menos, mil cuatrocientos, mil cuatrocientos, mil cuatrocientos, mil quinientos, pero aún así, está en un rango muy bien. Y ya con, en un mes, por ejemplo, invierno, que hay que depender la calefacción, quizás sí serían como mil seiscientos, mil setecientos, dependiendo de qué tanto se usa la calefacción, lo que sube es el gas, en invierno hay que usar un poco más de gas para la calefacción. Pero nada más es como dos, tres meses de invierno? Sí, más o menos tres meses. Perfecto. Tres, cuatro meses. Perfecto. Pues sí, justamente ahí está la opción, o sea, dos cuartos, mil trescientos, más los servicios, en Vancouver, o la zona cercana a Vancouver, es algo bastante padre, y no te estás perdiendo de nada, estás como, ¿a cuánto tiempo estamos de Vancouver, ahí en donde viven? Treinta minutos. Unos treinta minutos en transporte público. Claro. Sí, y es transporte público, treinta minutos, te vas a Stanley Park, te vas a Queen Elizabeth, te vas a, este, a la parte donde está Burrard, todo esa parte que se ve muy bonita, donde se ve muy contemporáneo. Y bueno, corazón, amor, ¿quieres comentar algo al respecto? Pues, les compartimos esta experiencia de nuestros amigos, espero que sea de mucha utilidad para ustedes, que no se desanimen, si pasan una semana, dos semanas, un mes, inclusive dos meses, ustedes sigan siendo perseverantes, para que puedan encontrar un lugar donde ustedes se sientan cómodos, y pues, como saben, ellos comparten, todo es posible, el hecho de que ustedes no vivan aquí, años atrás, antes de empezar su vida, no significa que las puertas están cerradas, simplemente hay que estar abiertos, y no, como a quererse anclar a un lugar, ¿no? Porque hay veces que si vemos unas casas, y nos, wow, está súper padre, buen precio, buena ubicación, pero la desventaja es que a veces, pues, como ellos dicen, hay veces que hay gente que ya tiene muchos años rentando, o sea, hay gente que los va recalbrando, y, pues, no pasa nada, simplemente hay que buscar otras opciones, y, por otro lado, pues, como dicen ellos, cuidar, ser honestos, y, no mentir, porque, pues, al final del día, los landers son, pues, una carta fuerte para un futuro, para comprar casa, para rentar, entonces, si tú tienes unas buenas cartas de presentación, pues, se te van a abrir las puertas fácilmente, y, pues, sería esta nuestra experiencia. Perfecto. Bueno, de momento sería todo, Gonzayas, esperemos que esto les sea de bastante utilidad, si tienen alguna, más preguntas para nuestros amigos, Dani y Yorcelin, háganoslo saber aquí en los comentarios, este, ya saben que sus likes, sus suscripciones siempre son bienvenidas, si de repente les gusta este tipo de contenido, háganoslo saber, y, si tienen alguna sugerencia de video, o algo por el estilo, también, háganoslo saber en los comentarios, de momento sería todo, Gonzayas, cuídense mucho, estamos en contacto, y, stay safe. Bye, bye. Chau. Kau. ¡Gracias!